Por no medir consecuencias El guerrero, los Giles y los Garcías Mataron a Pedro Giles, a los Garcías culparon Se levantaron en armas y a don Guillermo mataron Y los Garcías a Tito la vida le arrebataron Recuerdo aquel 2 de mayo, la fecha tengo presente Murió Fabián Arellano, le tocó la mala suerte En las Ginacas, guerrero, allá se encontró la muerte Doyuca de Catalán, del Estado de Guerrero Murió Salvador García, un 28 de febrero No hallaban como tirarle, por peligroso y macerero El cementerio es testigo, las tumbas van aumentando El plebe allá en California, de un pobre sin sospecharlo Lo asesinó la cotorra, aquel sobrino del diablo Qué triste se ve el poblado, del rancho de las Ginacas No hay quien canquite sus calles, ni las riberas del Balsas Los que murieron quedaron, perdidas las esperanzas